Cuarta edición, lo de cualquier es, Cuarta edición. Cuarta edición, lo de cualquier es, Cuarta edición. Continuamos con más información. Organizaciones indígenas y campesinas conmemoraron el aniversario de los 38 años de esa tragedia, la quema de la Embajada de España. En ese lugar se encuentra nuestra compañera Suseli Contreras, que nos ha preparado el siguiente informe. Suseli, buenas tardes. Adelante con esta información. La quema de la Embajada ocurrió el 31 de enero de 1980, en la cual fallecieron 37 personas calcinadas. Hoy, los integrantes del Comité de Unidad Campesina conmemoraron el 38 aniversario de las víctimas que ese día pedían justicia. Hoy, hace 38 años, que hermanos indígenas, Quichés, Cachiqueles, Xichiles, Achís, con hermanos mestizos, estudiantes, pobladores, se hicieron presentes acá, después de haber agotado la búsqueda del diálogo en el Congreso con el gobierno de ese entonces. Y, por supuesto, al haberse cerrado todas las puertas, ellos decidieron pedirle al embajador de ese entonces, Máximo Cajal y López, que podría intervenir para interlocutar y que se escucharan las denuncias en primera instancia, luego las demandas que traían nuestros hermanos y hermanas de los robos, despojos de tierras, de las masacres que habían iniciado en ese tiempo en el interior del país. El salario miserable, todas las condiciones inhumanas. Y, bueno, lamentablemente el gobierno de Lucas García ordenó, totalmente ordenó al ministro de Defensa, al ministro de Gobernación, que se ejecutara esta masacre. La consigna fue de que nadie saliera vivo de acá, argumentando que era un grupo guerrillero, incluso así se le llamó, así se publicó en ese entonces, que era un grupo subversivo, terrorista, que había entrado en la embajada, lo cual hoy día, pues ya en los tribunales está demostrado que fueron hermanos y hermanas indígenas, campesinos, estudiantes, pobladores, quienes lo que buscaban era denunciar esa situación. El juicio de la quema de la embajada culminó con la sentencia del exjefe del Comando 6 de la Policía Nacional Civil Extinta, Pedro García Arredondo, condenado a 70 años de prisión y el pago de 9 millones de quetzales como resarcimiento de 6 víctimas. Por una Guatemala en Paz, Uceli Contreras y Daniel Ramírez. Y en el marco de la consulta popular respecto al diferendo limítrofe con Belice, se mantuvo una reunión entre cancilleres de Guatemala y Belice. De esto nos informa nuestro compañero Emilio Artiga. A continuación, Emilio, buenas tardes. Adelante con este informe. Willy, muy buenas tardes. La canciller Sandra Joel, ya con los de sus avances de Guatemala, cómo se está llevando esta consulta popular. También menciona que da gracias a los embajadores por el apoyo y cooperación sobre ambos países para resolver este compromiso. Veamos. Creemos que la consulta popular del 15 de abril será el primer paso para poder llevar a cabo esta solución de años atrás y creemos que nuestra vecindad debe cada día mejorar. Debemos de fortalecer aún más las relaciones bilaterales, debemos de fomentar esas relaciones bilaterales como buenos vecinos que somos y seremos por el resto de nuestras vidas. Estamos comprometidos en Guatemala por dar a conocer la verdad, la correcta información para que toda la población pueda votar el 15 de abril. Gracias a los países amigos que han contribuido y a todos los que nos siguen apoyando con relación al tema, creemos que tenemos que hacer un buen papel y dejar una herencia a nuestros hijos y dejarles realmente resuelto este tema ya de manera definitiva. También el ministro de Estrinaciones Exteriores de Belice señala que todo debe ser pacíficamente para cada país. Me he sentido alentado por el hecho de que se nos ha recordado que la controversia entre Guatemala y Belice es una de las pocas controversias que quedan en la región. Casi todas las demás han sido básicamente resueltas, sea con referencia a la Corte Internacional de Justicia u otro tribunal de arbitraje y esto para mí es reflejo de algo muy positivo en la región. El secretario de la OEA, Luis Almargo, señala que es esencial el compromiso que está llevando de ambos países. Con esta información regresa a Estudios Centrales por una Guatemala en paz, Emilio Artiga. En otros temas reunimos en un barrio capitalino a una agrupación mexicana que nos habla precisamente de su nuevo proyecto musical. Renato Martínez nos dice de quién se trata. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde tan especial y bueno, hoy en nuestro programa invitados especiales, claro que sí, tenemos con nosotros a Juan Gómez y Capaz. Así que hoy tenemos una entrevista muy especial para compartirla con sus seguidores. Muchachos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros y por haber aceptado la invitación. ¿Hay frío? Un poquito, pero está muy bien. Vengo de Chicago, está más frío, pero no, en verdad siente aquí un frío, pero rico. Sí, y el calor de los guatemaltecos que siempre los recibe muy bien. No, hombre, con los brazos abiertos, tenemos años viviendo a su bello país, nos sentimos como en casa, con un calor humano, como usted dice, tantos lugares que hemos recorrido de Guatemala que ya conocemos todo. Hasta el centro histórico, que no tenemos oportunidad, pero ya lo conocemos ahorita. Bueno, es que les quiero comentar rápidamente. A nuestros artistas los invitamos a diferentes espacios de nuestro país. En este caso estamos en el viejo barrio de La Recolección. Justo atrás de nosotros está este templo tan emblemático, lleno de historia. Un templo neoclásico que se hiergue majestuoso en el centro de nuestra ciudad. Así que invitamos a esta agrupación para que viniera a conocer. Pero vamos a iniciar con la producción que es un homenaje, un homenaje a mi hermano, dice Sergio Gómez. ¿Qué trae esta producción? ¿Qué momentos se recordarán? Pues ahora sí que trae muchas cosas, muchas cosas muy buenas, sorpresas, sobre todo ahí musicales también. Traemos de los más éxitos que la gente hizo favor de colocar en los grandes lugares. Ahora sí que a mi estilo, a nuestro estilo, le hicimos un cambiecito algo más fresco para que la gente también viera lo que fue si algunas nuevas generaciones que están ahora sí que integrando la nueva música, que les está gustando ver qué es lo que anda. Para nosotros es muy importante la niñez. Realmente la música que nosotros hacemos es para todos los, para todas las edades. Y parte de la música que hacemos nosotros es precisamente para llegar a todas esas personas. Nosotros decimos, un niño que toca un instrumento es un niño que nunca va a usar un arma. Entonces nosotros tratamos de llevar nuestra música para que los niños aprendan y nos tomen como un ejemplo. Tenemos esa gran, gran, gran responsabilidad con toda la gente. ¿Habrá un acercamiento con su público? Claro que sí, de hecho los esperamos este sábado en Fraijanes. Ahí los esperamos a toda la gente después. Y el jueves en Manhattan. Manhattan Lunch. En la discoteca. ¿A qué hora? Después de las 6 pm. 6 de la tarde. Vamos a estar presentando esta producción, la que tienes aquí en la mano. Ese es el día jueves, ahí en Manhattan. Vamos a estar presentando en una convivencia. Por cierto, estén pendientes de las redes sociales. Arroba Grupo Capaz. Ahí estamos publicando todo lo que estamos haciendo. Y vamos a estar el jueves presentando esta producción. Gracias chicos por estar con nosotros. Gracias. A ustedes, como siempre, por acompañarnos. Salud. Gracias muchachos. Sin nombre. Al contrario, muchísimas gracias. Con esta noticia finalizamos esta emisión. Gracias por su sintonía. 6 y 9 de la noche. Más noticias. Con permiso. Más noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.